La fiel hinchada oriental hoy vive una verdadera fiesta. En un duelo entre equipos de gran tradición, se definió al nuevo monarca del Campeonato Nacional. Comenzamos un recorrido por la histórica campaña de Aucas. ¿Qué futboler ecuatoriano no ha escuchado el famoso lema Aucas Marañón o la guerra? Este grito de agonía, llevado al campo de juego, se transformó en años de angustia, de derrotas, llanto, de estar tan cerca de la victoria y tan lejos de la gloria, tan cerca del cielo y al mismo tiempo del infierno. Podríamos decir que Aucas ha sido para sus hinchas más sufrimiento que alegrías. Un sufrimiento que se ha transformado en pasión, en una locura y amor eterno. Pues ellos nunca dejaron de alentarlos, nunca dejaron de pensar que era posible llegar a ganar un título. Algunos ya partieron al cielo y los abuelos, padres y nietos que todavía están, ya no tendrán que esperar más. Hoy disfrutan de un título nacional, de dar la vuelta olímpica y estar clasificados a la Copa Libertadores. Esto ha sido lo máximo para el hincha de Aucas. He visto, Diego, hinchas de Aucas que han ido al estadio con las fotografías de sus abuelos, de sus padres, que ya no están acá, que partieron de este mundo sin haber visto a Aucas campeón, sin vivir esta realidad, sin vivir esta emoción. Pero el Aucas, al ser campeón, creo sinceramente que podrán un montón de amigos de los míos, de los de mi edad, morir tranquilos. Porque con el campeonato de Aucas, que tanto se esperó, con qué esperanza, con qué fe. Las personas de la tercera edad que nacimos con el Aucas, ya nos vamos despidiendo. ¡Oh, oh, oh! ¡Estaba por ello! ¡Oh, oh! ¡Estaba por ello! ¡No me viena en el cielo! Se me bajan las lágrimas, las lágrimas, verle a mi Aucas, campeón, pese a quien le pese, pero salió campeón. Y hoy me siento muy orgulloso de todos estos jugadores y un agradecimiento eterno y para toda esta gente, que la verdad que nos han hecho disfrutar y nos han hecho sentirnos orgullosos de estar acá. ¡Llegó gol! Gol, gol, gol del pueblo, el tiro de esquina, primo hermano del gol, y la pelota queda ahí, y morriendo, saltando, brincando, y aparece, aparece la pierna de un chiquitito, 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 y grande de corazón, y la topa dentro, gol del pueblo, gol del pueblo, embudece el monumental, embudece el monumental, y grite ese grupo chiquitito. ¡Y dale A! ¡Y dale A! ¡Y dale A! ¡Y dale A! ¡Dale A! De esos 30 corazones orientales que fueron hasta el estadio del monumental del Salado. Fue hermoso, realmente lindo.